Tienen frente a ustedes la mejor poeta en escena e innovadora maquinaria de la mano de su creador Rubén Rondón, aquí nos tienen VIP Si te sientes cada día rechazada, piensas que tu vida hoy no vale nada Olvida lo que pasó, no te culpes por favor, bella niña comenzada te evaló Quizás alguien te dejó engañada y tal vez te confesó que te amaba Y esa cruel desilusión destruyó tu corazón, bella niña no te rindas al dolor Bella niña escúchame, el pasado ya pasó, ya aprendiste una lección No prestar tu corazón, si vuelves a enamorarte, no te rindas otra vez Toma el tiempo necesario para conocerle bien Bella niña te diré, que tu vales para Dios Y en las manos del Señor, tu vida será mejor Niña sigue adelante, y no de su paso atrás Vendrá alguien que te ame, Dios te lo confirmará VIP, VIP, la miniteca revelación del momento El amor tuyo, lo tuve como un pez entre mis manos Me acariciaba lento, como acaricia un gato Fue aire no viciado en mi existir El amor tuyo, se daba como flor en primavera Sin exigirme nada, para que floreciera Fue aire perfumado para mí Te pusieron por alma, un potro selvaje Galopando orgullosa, un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo, la piel de una manzana Para que me tentaras, yo me enamorara de ti Mega Producciones Party Nunca fue un amor tan mío, como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo, tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo, tan puro para mí Tu amor es aire no viciado en mi existir Tal vez de mí, quererte más DJ Michael Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Victorería Gillo Tal vez te vi, portarme bien Ser un poco mejor Ser un poco mejor Ser un poco mejor Ser un aventura Ser un poco mejor Hubiera sido mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos Como técnico Como técnico Luis Ramón ¿Quién no te va a dar la ansiedad? ¿Quién no ha dado nunca Un solo paso en falso? B.I.B. Y ha sentido ganas De volver atrás ¿Quién no ha estado al borde De un abismo blanco Y a punto de saltar? ¿Quién no ha estado al borde? ¿Quién no ha estado al borde? ¿Quién va a declararse libre de pecado? ¿Quién no ha estado al borde? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar Sin querer a llorar Yo también Cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Tal vez te vi quererte más Producciones Donovan Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor de mi Amor B.I.B. Tal vez te vi portarme bien Ser un poco mejor Cero aventuras Cero mujeres Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Turbosonido Guayán Y producciones La Bomba Parque Presentan a B.I.B. La única revelación del momento Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce Hace el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis labios Mis manos Mis dedos Mi espalda Mi pecho Y mi pelo Y en una nube parece Sé que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aún cuando termino Te tengo Porque todo me huele a ti Gabriel Plaza De Caraudi Etagnación Carlinos Martes No debemos de pensar Que ahora es diferente Ni un instante como este Queda en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a quererlo Jamás la lógica del mundo Nos ha dirigido Y el mañana tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Más les quisimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor En la animación John Miel Es la primera vez Que te tengo Tan cerca De mí Como soñar despierto No puedo ni creerlo Estás junto a mí Sé Y aprenderé a quererte Aunque el tiempo Deje huellas En mi piel Será Como la fantasía Que destapa la alegría Cuando se trata de ti Déjate Déjate amar Como solo lo puedo hacer Yo Déjame estar Un poco más Dentro de ti Todo el amor Que he guardado Es para ti Te lo quiero dar Te lo voy a dar Event Project Los Profesionales De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie VIP De mi verdadera vida De mi forma de pensar De mis llantos y mis risas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero Lo que prefiero Lo prefiero En el amor A veces oigo Sin querer Algún murmullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Que sabe nadie Por lo que vibra De emoción Mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Producciones Andrea De Soriel y de Blanco Porque si el amor es sincero Nunca es correspondido Y la indiferencia Consigue lo que no hace El cariño Porque a quien me quiere No quiero Y a quien quiero He perdido Porque es tan difícil Hallar a la pareja Apropiada Porque se interesa Por mi la persona Equivocada Y porque enamorarme De ti Si yo te quiero Y tu na 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 Que el amor Marcha al reverso Nunca lo entendí Mas yo sigo Siendo el mismo Y me muero así Y me muero así No quise mentirte Y por eso te perdí Memes Mix Si tal vez descubres Que me has extrañado Página mini tequera Y al buscarme en otra piel Ves que has fallado Que no es fácil olvidar Que quisieras regresar Si en la noche sueñas Que estoy a tu lado Que mis labios nuevamente Te han besado Y no quieres despertar Y enfrentar Y enfrentar La realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño Tu cariño Y a veces he llorado Como un niño Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste Estoy perdido Que el fuego de este amor Sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mi Imagínate Que mis manos son Barcos de papel Recorriéndote Imagínate Imagínate Que tu piel es mar Te navegaré Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Voy a naufragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Manuel Gutiérrez The N.G. Evans Music Imagínate Imagínate Que anclado estoy En tu corazón Amor mío Imagínate Que no quiero ya Hacerme alabar Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Quiero naufragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Voy a naufragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Ahora que te busco Tú no estás Recuerdo VIP Que solo la tristeza Quiere hablar Conmigo Ahora que la lluvia Se ha llevado El último mirón De tu vestido Ahora que he olvidado Lo que soy Recuerdo en el pasado Lo que he sido Si he sido lo que fui Fue por tu cuerpo Si he sido noche Fue tu noche ¿Quién lo quiso? Si he sido veces Que mis labios Aprendieron a hacer beso Para ti Si he sido lo que fui Fue tu regazo Si he sido vida Fue por darte a ti la vida Amiga 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 Que dulce la palabra Suena hoy Que el tiempo No fue tiempo Entre nosotros Estando juntos Nos sentimos infinitos Y el universo Era pequeño Comparado con lo que Éramos tú y yo Si he sido lo que fuiste Fue mi casa Que para ti Fue tu palacio Y tu guarida Amiga Amiga Que dulce esta palabra Y que sencilla esta palabra Suena hoy B.I.B. La milteca revelación del momento Hola Te llamo porque Te quiero ver Un rato a solas En aquel café Donde pasamos Tantas horas Allí nos espera Nuestra mesa En el rincón Cierto es Que ya no te escucho Hace unos días Y quiero verte Tengo que decirte Algo que va a estremecerte De mucha importancia Y allí te esperaré A las tres Con un beso La recibo Y sonriendo Como siempre Y ella con el mismo abrazo Me recibe Ingenuamente Y ordenamos un café Como de costumbres Y comienzo por hablar M.I.B. 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 Te jaliento vida mía Para otra noche De pasión desenfrenada Como la de hoy Tú me excitas hasta la locura Y te entregas a mi cuerpo Toda por amor Toda tú Uy, déjale en tu vida mía para otra noche De pasión incontenible como la de hoy Sé que tienes que mentir por verme Este amor de contrabando duele, perdóname Abrázame Tú, mi prohibido y dulce amor Eres más que un corazón Siempre abierto a la pasión Tú, mi prohibido y dulce amor Sin testigos tú y yo Pero juntos por amor Porque te amo Fui, queda tiempo para otro beso Para otra casa Fui, sin estar mentir por verme Pero te amo Extra de París Soy Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy Sé que soy inagüentable Con tu amor Porque tanto amor Soy lo peor Más no hagas Más no hagas caso Más no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento Ni mi mal comportamiento Ni mi mal comportamiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por tu amor Porque a la hora De extrañarte como un vestido Un beso tuyo Para mí no hagas caso por tu amor Para mí no hagas caso por tu amor Entre lo peor 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 Soy el peor Entre lo peor Un individuo inagüentable Muchas veces indeseable Muchas veces indeseable Sé que soy insoportable Con tu amor Que tanto amor Entre lo peor Entre lo peor Entre lo peor Soy el peor Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Y no lo niego Pero a la hora De hacer el amor Tú sabes que soy el primero Entre lo peor Que no lo peor Que no lo peor Soy lo peor Soy el peor Yo sé que a veces Te hago pasar malos ratos Buscando un amor barato Pero a la hora De la verdad Siempre regreso a tus pratos Y no lo peor Te hago pasar malos ratos Y no lo peor Que no lo peor Que lo peor, soy el peor Abriga todos los defectos de una persona indeseable Pero para los defectos yo soy tu mejor amante Que lo peor, que lo peor, soy el peor Sé que has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas has callado hasta rabiar Aceptando disculpas Este lo peor, este lo peor, soy el peor El teléfono suena y suena y nadie osa contestar Estoy loco por hablarte negrita, estoy loco por llamar Soy el peor, soy el peor Para decirte, para rogarte, para pedirte que me perdones Oye, que regreses a mi lado y que aceptes mis razones Piaudí, Canteca, revelación del momento Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Oye Todo fue por ella Como yo quise a esta mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Un parerito que iba volando Yo lo cogí para complacerla Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Tanto se burló de mí Que ahora no puedo verla 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 Gracias por ver el video. Todo fue así, así mismo fue, todo fue por ella, por poco me pasó, me enamoré de ella, y luego ella me dejó. Todo fue así, así mismo fue, todo fue por ella, yo la quería y yo la adoraba, pero tenía que aburrecerla. Todo fue así, todo fue por ella, como yo quise a esa mujer, porque pensaba que era buena. Todo fue así, todo fue por ella, yo era capaz de subir al cielo, para pagarle un montón de estrellas. Todo fue así, todo fue por ella, un pajarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla. Todo fue así, todo fue por ella, tanto se burló de mí, que ahora no puedo verla. Gracias. 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 Gracias.